Tranquilidad Tranquilidad Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Tranquilidad 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 Me dejaste así Al pasar el tiempo de olvidarte Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una rafaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una rafaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Fue como una rafaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una rafaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó